Presenta a Wilmer Ramírez y Américo Navarro en Fábrica de Comedias Original de Francisco Martínez y Carlos Ceruti Con ellos, María Elena Heredia, Juan Carlos Gaby, Sabrina Salemi Y la presentación del primer actor de comedia, Ariel Fedulo Invitados especiales, Milena Santander, Gloria Ordoñez, Guillermo Díaz, Napoleón Rivero Hoy presentamos, Miacatarrisor Sí, 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 no, no, yo sé que la situación es crítica, tenemos que resolver esto de inmediato, en diciembre mismo Por supuesto, Román está al tanto, Román, por favor, la situación es crítica Señores, la situación es crítica ¿Ah, sí? Sí, sí, yo voy a hablar con Román y él resuelve todo, tú sabes que él es el hombre del billete, tranquilo Chao ¿Qué pasa? La convención es impostergable ¿Qué pasa? Lamentablemente tienes que suspender todo lo que vayas a hacer en diciembre, Román Bueno, Gris, y te veo un poco alterado, ¿qué pasa? Mira, tú sabes que yo en diciembre no puedo hacer nada porque yo en diciembre tomo mis anuales vacaciones en mi palaciega mansión de Margarita Lo siento, pero este año no se puede hacer nada Señores, ustedes saben la situación del consorcio De la reunión que tengamos en diciembre depende el futuro de todo el consorcio Ahora bien, si tú no quieres hacerlo voluntariamente, ahí está el doctor Locher, el consultor jurídico que puede proceder en tu contrato en el momento que tú quieras Eso sí, tú me dices, ¿no? Tengo una pregunta, el doctor Locher está vivo Él trabaja en una funeraria, pero últimamente está trabajando con nosotros Bueno, está bien, doctor Locher, yo voluntariamente decido entonces que, bueno, este año será vacaciones en noviembre y convención en diciembre Perfectamente, señores, veo que llegó una solución razonable Doctor Locher, vamos a retirarnos, esto se acabó, señores Nos vamos Hasta luego, señorita Hasta luego Chao, Román Hasta luego Que te vaya bien Gris, mira, llévate al doctor Locher a la playa a ver si agarra colorcito Espíjense, doctor Locher Vamos Hasta luego Parece un pequeño crudo Bueno, mira, Iris, no hay nada que hacer Vacaciones en noviembre y convención en diciembre Claro, como usted diga, doctor Así me gusta Vacaciones en noviembre y convenciones en diciembre Así es ¿Algo más? Sí ¿Qué vas a hacer esta noche? ¿Y eso como para qué? Como para... ¿Algo más? No Algo más no Así sin anestesia Pero con piquito Ño, ahí, ahí, ahí ¿Qué se vea bien el grandote? Hotel Ñaca Carrizol Mira, Jaime ¿Cuándo llegan los organizadores del Miss Bikini? De un momento a otro De un momento a otro Llegan Claro, lo tengo tutto cuadrado para el certamen Este mes de noviembre Pues a gente lo quería hacer en diciembre No En diciembre no Ese es el mes en que el jefe y el dueño de esta casa Viene a pasar sus vacaciones No Claro que no Afortunadamente tengo tutto cuadrado perfectamente Y en diciembre Desmontamos todo este parapeto hotelero que habíamos montado Y para cuando llegue el señor Román Aquí no han pasado nada Y el resto del año utilizamos esto para nuestro lucro personal Ay, qué niño eres, Jaime Imagínate tú Once meses del año para nosotros Y uno para el jefe Ay, qué bueno Menos mal que Tiene 20 años viviendo en diciembre Porque tú te imaginas que se enterara de este Es pelota Nos mata Y nos botan Ah, por cierto, Jaime ¿Cuántas son las chicas concursantes de este evento? Ajá Para este evento viene Ocho bellísimas muchachas Ajá Pero además Viene también de todos los organizadores del evento Viene la prensa Vienen los fotógrafos Vienen los maquilladores Viene toda esa gente ¿Ese es el tío? Claro Pero hay suficiente espacio como para esa tropa Para eso es mucho más Bueno, bueno, bueno Ahora pónganse la pila Llámeme al resto del personal Para explicarle los detalles e instrucciones de última hora Porque este año El evento de Miss Bikini Ñácata Va a ser un éxito como el año pasado En nuestro hotel El Ñácata Resort Sí, 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 sí Le dije que no No, no No hay vacaciones en diciembre Van a ser en noviembre Sí, yo sé que tengo 20 años haciendo eso Pero Pero ahora hay que cambiarlo Porque tengo que dedicarle mi tiempo A una Convención Del consorcio Bueno, no discutamos más, vale Vacaciones en noviembre Y en diciembre convención ¿Ok? Señorita, lísteme los pasajes Para Margarita, por favor Ay, se va solo No me puede llevar con usted, jefecita No podemos estar cayendo en eso, compañera Yo voy a explicar Usted tiene que quedarse aquí Al frente de la oficina Para recibir los mensajes Y recibir también los panetones Y los pulrones que me van a traer en avión Me imagino que así será prudente A avisarle a su mayordomo Jaime Para que le tenga todo listo Y placentero en su residencia margariteña No va a ser necesario Porque Jaime solo vive Y está consagrado Para prepararme el recibimiento anual En el mes de diciembre Me imagino que si me adelanto un mes más No va a haber ningún problema Y él va a estar muy feliz De que yo llegue un mes antes Me imagino ¡Qué maravilla! La sorpresa Que le voy a dar a Jaime Cuando llegue Se va a sentir feliz Y regociado ¿Y usted cree que lo va a sorprender? Por favor Claro que lo voy a sorprender Porque Mire Él Lo que es Es un hombre Que vive por mí Es un hombre leal Fiel Y seguramente cuando yo llegue A mi pala ciega Residencia de Margarita Va a estar muy contento Porque así es él Así es Jaime Es un hombre Encantador Es un hombre honesto Servicial Provo Y sobre todo Un caballero Pero qué emociones Qué emociones Ya nada de nadie Podrá evitar Que nosotros sigamos Con nuestro tremendo negocio De ñaca tarrizor Ahí viene la chica Eh Va a ver Señorina Bienvenuta A ñaca tarrizor Ya las habitaciones Están listas Para ustedes Y también está listo El menú dietético Para cuando ustedes Lo soliciten El servicio de habitaciones Corre por mi cuenta Solo pida Y llame Y señor Jaime Sería bueno Conocerla por Su nombre Por supuesto Por supuesto Señorina Cada una de ustedes Va a decir su nombre Y Elena Le va a entregar A la llave De su habitación Buenas Buenas ¿Qué línea está bien? Está bien Mire ¿A qué hora sale el vuelo Margarita? Mire En 45 minutos Por la puerta número 7 ¿Por la puerta número 7? Ya Bien, mi viaje Tenga señor Gracias Muy amable ¿Cómo se llama usted? Germán Ah, un placer Mire Oye, tremenda sorpresa Le voy a dar A Jaime cuando llegue allá A Jaime y a todo el personal Porque esos se van a poner Contentos De verme llegar Un mes antes Te voy a adelantar La felicidad Un mes antes Vamos allá A mi palaciega Residencia en Margarita ¿Cómo fue que me hiciste Se llamaba? Es un par ¿A usted lo que llaman Carehuante? Pase por aquí Pase por aquí La piscina queda Al fondo A la derecha Después de la puertecita Ahí está la piscina Vaya Y habrá alguien De su personal Que nos pueda Poner el bronceador Poner el bronceador Sí Es que para nosotros Solo es incómodo Porque nos engrasamos Las manos Ah, en este caso No se preocupen Porque el señor Jaime Y yo nos ofrecemos Para esa tarea El mismo Pero usted No está muy ocupado Con otras cosas del hotel Pero, por favor Mire, si en algo Nos caracterizamos Nosotros aquí En el miacatarrisor Es por la atención Personalizada Que le brindamos A todos los visitantes Ay, pero qué maravilla Así se provoca broncearse El corpacito ¿No? Habrá algún problema Si hacemos No, 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 no Ninguno, ninguno Inconveniente Si hay Si no Lo hacen Ahí está Un inconveniente Muy grave Pero no Vayan, vayan Vayan a la piscina Y hagan todo el tople En que quieran Y nosotros vamos A echarle su bronceadorcito Ahora más tarde Vayan Al fondo A la derecha Sí Al fondo A la derecha Totó ¿Qué pasa? Totó 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 ¿A qué quiere decir? Se van a tomar Sorcinada Nada arriba Totó 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 Muchacha Orden Que vamos a comer Tengo una hambre loca ¿Me dicen loca? No, yo no redundo ¡Ay! Atención, atención Muchachas Llegó la hora Del almuerzo Pueden comer Lo que quieran Porque todo el menú Es dietético ¿Y el cochino Es dietético también? Ay, por favor Vamos Mira Gracias Qué linda la fruta Mira para los ojos Eh, Jerry La puerta La puerta Están tocando La puerta Debe ser El agente De la prensa Elena Lo citó Para que cubrieran El primer almuerzo De la misa En el ñaja Atarrizor Abre la puerta Abre la puerta La gente ¿Qué holgorio es este? Jaime ¿Qué existe con mi casa? Patrón Usted aquí Pero si estamos En noviembre Usted siempre Viene en diciembre Se puede saber Señores patrones ¿Qué diablo Está haciendo Usted aquí? Entonces Así fue Como realmente Sucedió Tusto Señores Por favor Entonces Por esa razón Tú convertiste Mi casa En un hotelucho En un matadero No, no, no No me indico No me indico Tampoco así Ningún hotelucho Yo no monté Ningún matadero No, no, señores Señor Les voy a explicar Es el Ñaja Atarrizor Cinco estrellas Mira Ay Mira Te voy a decir Una cosa Sí Las estrellas Las vas a ver Tú en la cabeza Tú ya Después de la paliza Que te voy a dar Por falta de respeto Y por sinvergüenza Señores romanes Pero usted tiene que Que entender Mire La situación Está muy mala Nosotros no nos alcanza Con lo poco Que usted nos pagaba Entonces Nos pusimos a pensar A ver A lucubrar A ver Qué se nos ocurría Para ganar un dinerito Para redondear Y se nos ha ocurrido Utilizar las instalaciones De su mansión Para Mientras estaba vacía Solamente mientras estaba vacía Para ganar Mira Tú te estás dando cuenta La explicación Inbécil que tú me estás dando Como que si eso me importa a mí Esta es mi casa Y tú me respetaste Te voy a decir una cosa Yo sé lo que voy a hacer contigo ¿Qué pasa? Yo sé lo que voy a hacer contigo Te voy a dar una paliza Y después Que te recuperes Te voy a meter preso ¡Preso por Cholo! No, por falta de respeto Es una vergüenza No, señor romano Por favor Haga lo que quiera Pero por favor No me meta preso No, aquí a ti solo no A ti y a todos los cómplices Que trabajan contigo ¿Viste? Sí, preso Preso con nadie todos Ay, señor romano Mira Se lo ruego Se lo imploro Por favor Déjeme terminar De atender a la gente Para el evento Para el concurso Mira No solamente te voy a llevar preso Sino que te ¿Sabes lo que? ¿Qué? La silla eléctrica No te voy a meter aquí No, la silla eléctrica No, no Salve La silla eléctrica No, no Bueno, está bien Le pido por favor Usted me puede quemar Me puede meter preso Me puede electrocutar Pero todo Primero déjeme terminar el evento Del ñácata Bikini ñácata Por los 20 años Que tengo trabajando contigo Lo que me ha dado cuenta Es que traigo Y que sigo a pastilla mía, chico No, no, no Momentico 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 Tampoco haga la cosa así Mire, hágalo por los 20 años Que yo le he servido Incondicionalmente Y usted comprenda Mire, yo lo que necesito es Que me dé esa oportunidad De hacer ese concurso Y de ser comprometido Bueno, bueno Ya, ya deja el gifoteo ¿Cuánto tiempo dura el certamen ese? El certamen El certamen dura Bueno Cinco días ¿Eh? ¿Estás loco? Cinco días Que su noche Esa gente metía aquí en mi casa Bueno Se lo puedo dejar entrar Sí, sí Entrísse Lo hago todo Rapidito Y terminamos Sí Sí, sí Por favor Sí Ho la condición Que sé quién era Sí Ya salimos para la cárcel ¿Tú crees? No, mire El patrón Román Nos va a matar a todos Cuando se entere Este jolgorio En la sala de su casa A mí lo único Que me quita De consuelo Es que voy a cocinar Para los presos En la cárcel Y además Me van a rebajar la pena Por buena conducta Que pase la primera Que pase Este niño está más rápido Del mapa de Chile Mira, mandame otra Para que entre los dos Hagan una Apártate Más corre Mire ¿Qué pasa este chabón? ¿Qué es esta chusma? Chusma, chusma ¿No saben quién soy yo? Tranquilo Tú eres el culpable No, 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 tranquilo Yo manejo esto Tranquilo Y ese galán de otoño Que está ahí ¿Quién es? Ese Ah, ese Ese es un miembro Del jurado Es más Te voy a decir una cosa Ese es el jefe Del jurado Del Miss Bikini Yñájata 2009 ¿De verdad? Ay, yo le voy a caer No Ay, mami Por favor Date cita Date quietecita No Ese caballero Lo que quiere es estar De incógnito Él le molesta la cuestión No quiere que sepan Que él está aquí En esta residencia ¿Y eso por qué? Observar las incidencias Del certamen La menudencia Todo lo que pasa aquí Pero eso Necesita Privacidad extrema Privacidad extrema Absoluta discreción Y entonces No lo molesto No, no, Pati Por favor Ni lo toque Ni lo toque Por favor Tranquila Tranquila Que no lo moleste Y que no lo toque Muy difícil Ese galán de otoño Y yo La vamos a pasar Muy, pero muy bien Claro Es que ese hombre Trabajó 20 años conmigo Abusando de disconfianza Sí, mira Dile a los abogados Que quiero actuar De manera civil Legal Moral Y penal Contra él Ok Yo 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 te llamo después Buenas Buenas ¿En qué las puedo Ayudar? Así que tú eres Uno de los jurados Del certamen Mi señor ¿Jurado de qué? Sí, sí No disimules con nosotras dos Mira que ya lo sabemos Todos ¿Lo saben todos? ¿Tú lo sabes todos? ¿Cuál es la capital de...? Bueno, después te pregunto Ay, chico Que no eres solo jurado del certamen Sino el jefe del jurado ¿El jefe? ¿Yo? Sí ¿El jurado? Sí Y nosotras dos Te vamos a demostrar Por qué Somos las favoritas ¿Sí? ¿Las dos me van a demostrar? Ay, mira Quiero salir a una revista Pero es que bestia no te conozco ¿Las dos me van a demostrar? ¿Las dos me van a demostrar? ¿Las dos me van a demostrar? Ay, mamá mía El patrón está que hecha espuma por la boca Bueno, no hay para menos ¿Tú te imaginas convertir su casa en un hotel? Bueno, pero ¿Quién no manda a David Nioh En noviembre y en diciembre como siempre, ah? Ya va, por favor No le eches más leña al fuego El patrón viene cuando le da la gana Cuando le da la gana Pero no tenía que antojarse venir ahorita En la mitad del concurso, ah Bueno, pero Per lo menos Yo ya he logrado Calmar la fiera Lo logrado de una forma muy digna ¿Muy digna? Sí Muy digna Me arrodillé Y le nore a los pies Para que no nos llevara preso a todos Y no dejara terminar con el certamen Ay ¿Y después? Después Puede pasar cualquier cosa ¿Pero cómo que cualquier cosa? Claro Con el patrón en gorilazo Aquí puede pasar la cosa más inimaginable Inábil No Dios, que ahora estás mucho mejor Mucho mejor Ay, sí, relajadito Estoy relajado que me escurro así por el escritorio Relajado, bien relajado Yo siempre lo he dicho El relajo es lo mejor El relajo es lo mejor Y nosotros somos perfectas para eso Sí, mírate Tengo una tensión por este lado Sí Sí Es como un calambre Aquí, masaje aquí Piquito aquí Más tenso, estoy tenso aquí Ahora, aquí abajo Aquí Sí, aquí Aquí abajo de la costilla Tensoso Costillar Piquito aquí ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Gusano! Ven aquí inmediatamente Tú sigue aquí ¡Qué macho! Me estoy, me estoy, me estoy Y tu piquito aquí ¡Jaime! Oye, que te estoy llamando ¡Vamos! ¡Ya, mi despacho! ¡Jaime! Ay, marona santa Marona Este es el final Perdón, no No es que habías tomado la fiega Además, eso lo pensaba yo antes Pero no Pero mire, esos, esos, esos gritos destemplados Hablan por sí solos ¡Jaime! ¡Ay, pero no! No, lo que es peor No, van a matar y yo no voy a querer a morir ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Eso es el final! ¡Ay! Se nos acerca inobserablemente el final ¡Ay! Es, el destino nos está llamando Inobserablemente tenemos que enfrentarnos ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Te sirve suerte! No, no, no. Susano, entonces tú le dijiste a una de las muchachas del certamen ese que estás organizando que yo era el jefe del jurado y que estaba de incógnito y que no quería que nadie supiera de mi presencia, ¿no? Sí, yo sé que no subo bene, pero fue lo primero que se me ocurrió y es que yo soy muy ocurriente. Entonces tú quieres que yo te perdone y en vez de aclarar, ¡enreda! Es que me volví loco. Te volviste loco, ¿no? Tío, yo te voy a decir una cosa, Jaime. He estado pensando mejor y ciertamente no te voy a meter preso. ¡Ay, qué bueno, qué bueno! ¡Te voy a electrocutar! ¡Te voy a dar en la silla eléctrica! ¡No, no! ¡La silla eléctrica no! ¡La silla eléctrica sí! ¡La silla eléctrica no! ¡La silla eléctrica sí! ¡No me veas que... ¿En qué? ¡Dile, le! Bueno, está bien, caprichoso. En la silla eléctrica, ¿sabes? Pero después que termines de hacer el concurso, ¡miñácata! ¡La piquiñiñácata! Muy bien. Sí, sí, sí. Después que termines el concurso, ¡miñácata! ¡Ajá! ¡Te voy a electrocutar! ¡Gracias, amor! ¡Vivos señores! ¡Gracias! Muchachas, muchachas. Se van a morir cuando les cuente lo que me acabo de enterar. Maribel, ¿y de qué te enteraste? A ver, cuéntanos. Que el tal Román, que anda pululando por el hotel, es nada más y nada menos que un miembro del jurado del concurso. Y anda de incógnito en el risoto. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Y nosotras aquí? Sin hacer nada al respecto. Y al parecer no es cualquier simple y vulgar jurado. Es el jefe del jurado. Así mismo es. Y no solo eso, sino que parece que Patricia y la Yoselin se enteraron primero y resulta que le sacaron partido a eso. ¿Qué? ¿Y cómo es eso de que le sacaron partido a eso? Ay, que las muy cuaymas ya nos deban media carrera. Y entonces nosotros tenemos que estar ya en consecuencias. Eso es dándole, muchachas. Si la peleas peleando, ¡vamos a pelear! ¡Vámonos! Sí, sí. Averigua. Averigua lo que te estoy diciendo. ¿En qué parte del mundo admiten procedimientos legales con silla eléctrica incluido? Sí. Sí, 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 sí. Yo pago lo que sea. Pero hay que darle una lección a ese bárbaro. Ok. Está bien. Averigua eso. Sí, yo te llamo después. ¿En qué lado las nos pido ayudar, servir? Y vamos a demostrarle al miembro del jurado que nosotras tenemos chance de ganar el Miss Bikini miércoles 2009. Sí, pero... Muchachas, al ataque. ¿Y yo? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Yo! ¡Yo! A ver, mamá mía. Vamos, vamos. Ponele cariño a esto porque el concurso tiene que ir mañana. Hay que ponerle cariño. ¿Cómo mañana? Usted dijo que era dentro de tres días. Era, era. Pero ahora tiene que ser mañana. Ay, claro. Porque el patrón se va a enfurecer, se va a engorilar y nos va a quemar a todos nosotros aquí. Ay, pero entonces quiere decir que ese hombre todavía anda como arma que lleve al diablo, que está enfurecido. Enfurecido. Enfurecido, enfurecidísimo. Ay, tiene que ser, el concurso va mañana. Tiene que ser mañana mismo porque el patrón Román no creo que soporte esta situación del concurso por mucho tiempo. Vamos, vamos, a trabajar, a trabajar. ¡Váyanse a trabajar! ¡Váyanse a trabajar! Por lo menos yo creo que en este momento el patrón Román debe estar como loco. Es más, qué loco, debe estar completamente loco. Ay. ¿Tenemos chance o no? Tienen mucha chance, mucha chance. Ay, mire, me van a perdonar, pero yo voy a tener que decir como, como un amigo mío. Usted me ha dado de loco, loco, loco. Loco. Bueno, chicas, misión cumplida. Ya nuestro jefecito sabe lo que tiene que hacer. Sí, sí. Así que, vámonos. Sí, mire, y por qué no me hagan un piquito, te he dicho, un piquito, no se le llega, un muribundo. Un muribundo. Esta es buena, esta está loca, esta está bien, esta está reácea, y esta, bueno, no digo nada de ella. Ay, 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 Dios mío. Dígame usted, ¿qué haría usted en mi lugar? Usted. Y tú, gordo, que estás ahí con la mujer tuya, el chavo ahí, dime tú, ¿no harías lo mismo que yo? ¿Yo? ¿Yo? Tienen que entender que tienen que hacer el concurso mañana mismo. Mañana mismo, pero no es demasiado pronto. No, no, esa decisión nos perjudica. No necesariamente, esa decisión se desprende de la necesidad de la prensa mundial por conocer del concurso. ¿En serio? Pero la prensa mundial está interesada en nuestro concurso del Mijñácata 2009. ¿Por tanto? Sí, 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 está ávida de los resultados y cada día que pasa es peor, así que, anda, vayan a hacerlo mañana mismo, ¿sí? Bueno, si se trata de la angustia mundial, entonces no hay tiempo que perder. No, no, para nada, el concurso va mañana, el Mijñácata va mañana. Vamos, vamos. Vamos a la sobra, voy a decorar yo a las sobras de la cocina. Foto por aquí, foto por allá, foto por aquí, foto por allá. Genial, lo de la prensa mundial. Que si me inventaba algo no salía la silla eléctrica. ¿Qué silla eléctrica? ¡Oh, qué miedo! No, vea, Juan. ¡Fuerza, fuerza! No, no hay fuerza. Permiso, se puede. ¿Qué? ¿Y yo qué? Lo que pasa es que yo... Tú nada. Nada. Es que tengo mucha fuerza ahorita. Muy bien. Sí, mucha. No, no. 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 Mañana que soy... No, no. No, no. No, no. No, no. Permiso. Yo... Ok, ok. Ok. ¡Venga, vamos a ir para vos, para vos! ¡Qué lindo el piso! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Ah! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Permiso! ¡Ay! ¡El conde Ñácapa! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ay, sí! ¡Es proteína! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! Niñacata 2009. Sean todos bienvenidos y que comience el desfile. Gracias por ver el video. 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 La primera finalista es Jocelyn y mis bikini Niñacata 2009 es Patricia. Y ahora todos están esperando las primeras palabras de mis bikini Niñacata 2009. ¿Cuáles son tus primeras palabras, mi reina? ¿Qué es eso? 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 Señor, señor? Señor, señor, yo le voy a decir una cosa. ¡Cállese! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo le voy a decir una cosa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? going? Bueno, por ver más mi casa va a ser un hotel y la sede permanente del mis bikini Niacata o nueve. ¿Quién? Ay, ¡ay, gracias! Ay, gracias, ¡ay! Ay, Elementary pensaba que no íbamos a meter al preso justo nosotros, No voy a meter los presos, levántese, levántese, Jaime, levántese, porque ya usted no es más mi empleado, usted ahora y por siempre va a ser mi socio en el hotel y en el certamen Misñácata Internacional. Bueno, yo creo que ya es hora de cobrar mi premio como la reina del Ñácata. Sí, ¿cómo lo vas a hacer a cobrar? Así. ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay, mamá! Bueno, ahora solo me queda una cosa por decir. ¡Que viva el Hotel Resort Ñácata y que viva el Ñácata! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!